¿Cómo analizas la cultura en el distrito de Chancay? Sobre todo en el aporte de las autoridades. Bueno, en principio Chancay es un distrito rico en manifestaciones culturales, rico en tradiciones, rico en vivencias, anécdotas, hechos relevantes, hechos históricos. Ese es el punto de partida. O sea, el distrito de Chancay está precedido de una vasta cultura, la cultura Chancay precisamente. Pocos distritos tienen el nombre de una cultura, es decir, un distrito que se llame Distrito Inca, por ejemplo. Entonces, esa es la herencia que esta generación ha recibido de milenios del pasado. Ahora, a nivel nacional se ven programas de realities. ¿Tú crees que a diferencia de que los medios de comunicación aporten por la cultura, cómo ves ese aspecto? Bueno, se ha definido ya académicamente este tema, que esos son programas denominados programas basura. Así como hay comida chatarra, también hay programas que hacen daño a la formación espiritual, cognoscitiva, cultural de las personas, de la ciudadanía, de los jóvenes sobre todo, con estos programas que no aportan nada bueno a la sociedad. ¿En cuanto, en lo personal, tú diriges un programa llamado Cultura Chancay TV? Sí, con mucho esfuerzo. Nosotros tenemos un programa denominado Cultura Chancay TV por Más TV Canal 46, que nos ha permitido, pues, esta posibilidad de dirigirnos a la población y aportar, ¿no?, con información, con propuestas, con alternativas, con discusión de hechos relacionados a la cultura, ¿no?, de ciudadanos chancayanos. En estos tres años hemos entrevistado a ciudadanos chancayanos, cuyas entrevistas se han convertido en documentos biográficos para las nuevas generaciones. Ese es nuestro aporte aquí en el Distrito de Chancay. Hay tres años ya con el programa, en formato televisión, y hace un año, menos de un año, hemos comenzado también en el formato radial, ¿no?, Cultura Chancay Radio, en Radio Playa 88.5. ¿Cuál es tu objetivo con este programa cultural? Aportar, solo aportar, solo hacer algo, ¿no?, o sea, si solamente hacemos lo que nos... si solamente hacemos lo necesario, no habremos avanzado nada, no habremos generado cambio. Nosotros tenemos que hacer de lo necesario algo más, pasar la lidia, superar paradigmas, ¿no?, hacer cosas nuevas, ese es tu legado, esa es tu herencia, ese es tu aporte a la sociedad. Si tan solo se paga tributos, decía Churchill, si tan solo se pagan los tributos, eres un buen ciudadano, eres un buen padre y no haces nada más, hundirán al reino, decía Churchill, ¿no? O sea, hay que hacer algo más de lo normal. Claro, en cuanto a los centros educativos, ¿también crees que deben de aportar en el tema cultural con los escolares? Una gran tarea de los maestros, los maestros están llamados a hacer eso, ¿no?, a hacer algo más siempre con los alumnos. Cuando me tocó la oportunidad de ser profesor universitario, en el curso de la asignatura de Lengua y Literatura, nosotros hacíamos algo más que la pizarra, algo más que el salón, por ejemplo, ir a una puesta teatral, ir a una exposición de pintura con los alumnos, es decir, llevarlos afuera, ponernos en contacto con la realidad cultural. La invitación al público en general, entonces, para que puedas sintonizar tu programa, tanto en Canal 46 como en Radio Playa. Así es, los invitamos a sintonizarnos en Más TV Canal 46, los sábados y domingos de 7 a 8 de la noche, y en Radio Playa 88.5, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche también. Todos están invitados. Así es, invitados, ahí los esperamos, ahí nos encontramos, en ese espacio cultural. Y también anunciar que la Asociación de Poetas y Escritores de Chancay se reúne todos los jueves en un espacio denominado Jueves Culturales. Todos los jueves, a las 7 de la noche, nos encontramos en calle 28 de Julio, 157, segundo piso, a departir culturalmente, poesía, décima, canto, etc.